hola amigos vamos a liberar esta reinita en esta colmena no se si alcanza a ver aqui tras la jaulita vamos a proceder a hacer la liberación muy suavemente que no se nos vaya a escabullir para donde no queremos ahi salio y ahi llego a su nuevo hogar pueden ver la reinita completamente nueva para nuestra caja artesanal te lo rescate por aqui para Pizionari ahi si como dice la cancion y se marcho estas otras están ahi volteando y estas otras las trajimos ayer en un rescate vamos a proceder a abrirla a ver que tal como esta si quiere pues darle cría ok vamos a proceder a abrirla esta basurita estan aqui porque anoche venia muy cansado y la tengo aqui para recogerla hoy entonces abri la caja bueno amigos miren aqui tenemos una reinita a punto de nacer mejor dicho nuevecita con empaque incluido mira que belleza que belleza estas otras celdillas reales que hay están muy pequeñas entonces hay que suspenderlas esta tiene un buen tamaño tiene un buen tamaño entonces la vamos a conservar y eliminar esas otras celdillas ok vamos a revisar la otra parte de la colmena puedo ver que también hay muchas celdillas a eliminar esas celdillas también para que solo quede una reina claro revisamos sin embargo si hay postura al día quizás haya otra reina que ya nació y estaba poniendo huevitos porque esta llena de celdillas porque esta caja estaba huérfana fue un rescate que se hizo el rescate que se hizo a la orilla del rio apenas la traje anoche entonces cuando quedan huérfanas ellas lo que hacen es se estimulan a crear varias celdillas reales porque están desesperadas por una reina entonces es por eso que tienen varias celdillas no es porque pronto la colmena está enferma o algo no, es por eso entonces vamos a proceder a seguir buscando celdillas de pronto más buenas que quizás haya una celdilla más grande con otra reina apunte de nacer hay que mirar bueno amigos les iba a mostrar el nacimiento de la reinita pero se fue pero se fue no nació antes de tiempo no alcancé a mostrársela iba a grabar ese espectacular suceso pero y se marchó entonces debe salir entre la colmena ya entonces estamos aquí miren con todas las abejitas acabamos de revisar esta colmena tiene ya su reina nuevecita la otra aquí también tiene su reina nuevecita ya la voy a comprar ahora por aquí estaba no se vamos a ver si de pronto para acá borderita se ve borderita, borderita y no se ve bueno por ahí estaba ahorita la tapa y ahí está como pueden ver amigos estos son abejas mira muy dóciles sapiens melifera claro que sí africanas las famosas africanas abejas asesinas como pueden ver esto no es que sea otra clase de abejas muchos van a decir no eso debe ser otra clase de abejas otra especie fíjense que no saben como se llama esto esto se llama técnica manejo esto lo es manejo todo esto es manejo estamos aquí disfrutando de este hermoso atardecer mira aquí hay mejor lugar que para reposar y estangar aquí con nuestras abejitas las abejas se acostumbran a que al manejo de uno las abejas se acostumbran las abejas se acostumbran las abejas se acostumbran ellas se acostumbran es decir si usted llega con ellas siempre abriles la caja si usted llega siempre abriles la caja y de una vez mejor dicho como se dice llegamos y nos saludamos tengan en cuenta que nos van a recibir con palitos en las manitos y van a picar van a hacer pillaje un montón de sucesos entonces no van a dejar trabajar mucho menos grabar ves entonces si usted llega como usted dice básicamente saludando es decir llega con el ahumadorcito el equipito suavecito les echa humito poco a poco unos 15 minutos sin afán unos 15 minutos usted no va a tener problemas con ellas miren no se si aquí se alcanza a ver en casa es súper cerca en casa es muy cerca estas abejas aquí llevan 5 años es decir estas colmenas este sitio porque yo hago las horas casi las traigo para acá cierto para hacerle su respetivo manejo este sitio aquí lleva 5 años y yo aquí he cosechado miel esta y otra cajita al lado de allá les saque 90 medias de miel imagínate es decir serían 45 litros algo así entonces miren que si se puede eso es lo que es manejo todo es manejo la vejita hay que tratarlas hay que tratarlas con amor hay que tratarlas con calma hay que darles espacio no atacarlas con el humo hay que tratarlas muy bien si las tratamos bien ellas miran como son completamente mansas hermosas no nos atacan y esto si es africanizada el apis melífera de escutillata ves un ejemplo les tengo un ejemplo esa colmena que se ve ahí ya esa que está allá no la he destapado si yo voy a donde es la colmena y abro la tapa así la abro obvio me van a atacar ves pero si yo llego con el almorcito primero le rocé humito unos 10-15 minuticos abro con despacio no golpeo le echo humito por encima un poquitico quiere decir por acá humito humito no hacia adentro sino hacia allá hacia allá si yo hago eso y llego con los almorcitos suavecitos sin mucho ruido mucha cosa mucha agitación yo mantengo controlado el perímetro lo tengo todo controlado ves y no vamos a tener ese problema esa dificultad es que llegamos con una agresiva y que cuando salimos saliendo detrás a 200 metros detrás no vamos a tener ese problema todo el manejo con calma con calma con calma entonces amigos sigamos aquí disfrutando de esta hermosa atardecer en compañía de nuestras abejitas en seguida tengo que ir a trasladar unas abejitas angelitas tetragonisca angostula que tengo por allí ya más adelante que se las voy a mostrar les voy a mostrar también como el manejo con ellas las cajitas tecnológicas que utilizamos para ellas y mira que bonito es y que sencillo es entonces vean despídense de las abajitas chao chao el atardecer que hermoso atardecer amigos meliponicultores apicultores visionarios hasta la próxima chao chao chau